Ángel Casas y Jimena Laza abren las puertas de este nuevo consultorio. Consulta Saludable. Iniciamos. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jimena Laza. Yo soy Ángel Casas y les damos la más cordial bienvenida a su programa Consulta Saludable. Ya estamos como cada semana listos con un tema especial, un tema diferente para compartir con todos ustedes. Y el día de hoy vamos a hablar de la mujer. Y bueno, las mujeres, un saludo a todas ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Este es un tema súper importante porque la mitad básicamente de la población somos mujeres. Y juegan un papel muy importante. Realmente la mujer en nuestra sociedad tiene el lugar que se merece. En cuestión social estamos ejerciendo responsabilidad. ¿Cómo estamos formando a las siguientes generaciones? Y todo eso tiene un impacto en nuestra salud emocional, nuestra salud psicológica, en el impacto en la productividad. En fin, en muchísimas cosas. Y bueno, vienen especialistas con nosotros, así que quédense con nosotros. Efectivamente. Mientras tanto vamos a escuchar esta investigación que tiene nuestra compañera Leslie Gordillo al respecto de este tema. Vamos. Si bien la salud de todo ser humano es vital para una calidad de vida óptima y la prevención debe ser igual en cada ser humano, lo cierto es que hay muchos elementos que ponen a las mujeres en mayor riesgo. La mayoría de las veces por situaciones hormonales, lo que nos expone a enfermedades que solo afectan a nuestro género, como el cáncer de mama o el cérvico uterino. Enfermedades que además son silenciosas en sus primeras etapas y que son de las principales causas de muerte a nivel mundial. Sin embargo, por cuestiones culturales, también hay muchos elementos que afectan la salud de la mujer más allá de lo físico, impactando a nivel psicológico y emocional. Es allí en donde entra la violencia. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en ese marco es fundamental resaltar realidades que todos conocemos, pero que a veces no exponemos. Porque la violencia es cualquier daño, ya sea físico, psicológico, económico, sexual, entre otros. La violencia contra la mujer es una problemática mundial que va desde carencias de garantías individuales en países en los que las mujeres aún no tienen derecho siquiera a exponer su rostro si así lo desean o estudiar una carrera que por costumbre le pertenece a los hombres. Hasta países como México, en los que el machismo y lo arraigado que está sigue causando violencia no solo del hombre hacia la mujer, sino de las mismas mujeres con su género. Ante esto, cada vez existen más grupos de feministas que están día a día en la lucha por defender los derechos e igualdad de género, quienes exigen desde poner un alto a géneros musicales como el reggaetón para que dejen de vulnerar a las mujeres, hasta un alto al acoso, abusos, violaciones y desapariciones de las que cada día se habla más. Sin embargo, aún hay mucho por hacer y elementos que trabajar desde la raíz. Más allá de la creación de fiscalías, como la que se tiene ya en Quintana Roo, especializada en delitos sexuales y trata de personas, en este Día Naranja, Movimiento Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, la cultura de la denuncia es una de las principales acciones que se busca inculcar, porque desafortunadamente, si no hay denuncia, no hay delito. Para Consulta Saludable, Leslie Gordillo Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a Leslie por esta investigación del día de hoy y bueno, pues ya estamos aquí con nuestra primera invitada del día de hoy en este tema tan importante. Nos acompaña Selena Izquierdo, ella pues es de vinculación de la Universidad del Caribe, investigadora sobre violencia de género, educación, prevención de la violencia feminista, en fin, con una trayectoria importante en este tema. Selena, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Tú has estado pues muy de cerca con todo este tema, ahora que estamos hablando de que hay un día de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Está un poco complicado ahí el tema, pero tú has estado muy de cerca con esto desde hace tiempo. Sí, es un día en que pretendemos como parar el mundo y decir, a ver, ¿cuáles son nuestras cuentas el día de hoy, no? Para saber de qué magnitud es, porque si no, nos seguimos de filo y se va haciendo como es, muy constante la violencia, muy invisibilizada. Pero entonces vale la pena un día decir, a ver, vamos a ver, vamos a hacer cuentas y vamos a hacer compromisos, de eso se trata, ¿no? Y qué hermoso que, bueno, hayas tomado la batuta de esto tú y tu equipo, ¿no? En el observatorio de violencia, porque realmente si no caemos en acciones aisladas y en eventitis, ¿no? Evento para el Día Naranja y nada más vas, haces una manifestación, pero también lo han llevado mucho más allá. Han hecho una investigación extensa en el observatorio, porque si no conocemos realmente la causa, es como muy difícil hablar de la solución. Sí, y también luego hay espejismo, ¿sabes? Luego preguntas y dicen, no, pero ya casi, ya casi hay igualdad. O sea, eso era antes, eso era ya en otros tiempos. Pero mira, ya las mujeres están por todos lados, ya son diputadas, ya son senadoras, o sea, ya casi. Y estos días sirven para recordar que en ese ya casi nos faltan 170 años para la igualdad. O sea, que ya casi nada, ya casi nos faltan 170 años para que pudiéramos hablar de igualdad. Y mientras no estamos hablando de igualdad, estamos hablando de violencia. En este sentido, ¿cómo se llega a esta cifra? ¿Cómo se llega a esta determinación y decir vamos en esa posición respecto con qué? Mira, si das cuenta de cuántos presidentes hay, de cuántas rectoras hay, de cuántas directoras de empresas, de cuánto ganan las mujeres, de cuántas horas trabajan y los cambios que se requerirían para que todo esto empezara a trasladarse con más igualdad, de cuántas se reciben, de cuántas tienen buenos empleos. Entonces, tu meta, así como dices, no, ya casi se te va alejando. Ese ya casi, el más cercano, 170 años. Al paso que vamos. Por eso la importancia de decir, pues apurémonos, porque no nos va a alcanzar la vida para verlo. No me va a alcanzar a mí, pero tampoco le va a alcanzar a mi hija. Es probable que no le alcance a mi nieta ni a mi bisnieta. Yo sí tengo mucha prisa, ¿no? Y supongo que tú también, que tú también, de que veamos realmente esos cambios de igualdad. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Porque, digo, socialmente podríamos aquí hablar de una disertación histórica del papel de la mujer. Pero hoy en día, ¿cómo llegamos a detonar este cambio para darnos cuenta y para que empiece a cambiar todo esto el papel de la mujer en la sociedad? Tendríamos que reconocer que esta desigualdad es histórica. ¿Pero qué significa histórica? Significa que todos le hemos abonado a la desigualdad, ¿no? Que las universidades le han abonado a la desigualdad, ¿no? Porque han hecho profesionistas y los profesionistas han llegado a las empresas y han llegado a ser padres y madres de familia. Y ahí no ha habido esta transformación. Entonces, que las universidades le han apostado a la desigualdad. Es más, de hecho, hasta ahora, hasta en estos momentos, se empiezan a ver los protocolos de acoso y hostigamiento. Cuando el acoso y el hostigamiento contra las mujeres tiene 100 años en las universidades, el mismo tiempo que tienen las universidades. Inclusive más. Incluso más. Tipificado, ¿no? Tipificado, pero hasta hoy empezamos a tener protocolos para atender eso. Entonces, bueno, ahí traemos como un rezaguito como de 100 años, ¿verdad? ¿Qué diría que si las universidades y las instituciones públicas y la justicia y las cámaras de diputados y senadores y todo el poder ejecutivo y las familias y la iglesia y todo mundo le hemos abonado a la desigualdad? Por eso tenemos estos resultados. Entonces, ¿qué significaría empezar a hacer estos cambios? Cambios, que no es un cambio de chip, ojalá fuera un cambio de chip, pero los cambios de chips en las personas no existen. Tenemos que hacer cambios culturales, cambios de visión que nos llevan mucho más tiempo para entonces empezarle a abonar a la igualdad de fondo. Y los medios aquí tienen un papel muy importante. Y cuando escuchas a quienes hacen locución, dices, no, pues así no vamos a llegar, ¿no? Porque quizá no alcancen a oírse las barbaridades que están repitiendo. No digo que digan solamente, sino que repiten una tras otra vez. Entonces, hay que tener como una mirada muy aguda para poder ir corrigiendo y corrigiendo. Lo que una mamá le dice a su hijo lo va a marcar o a su hija la va a marcar. Hay que ser muy cuidadosos con lo que dices porque los marca. Lo que un padre le dice a un joven, híjole, con muchísimo cuidado porque eso va marcando su historia. Y lo que dices y lo que no dices, ¿no, Selena? Porque también en el silencio está implícito como muchas conductas. No, el deja que la niña haga tienda a la cama. O atiende a tu hermano, ¿no? Sírvele a tu hermano. Las niñas lavan los platos, los niños no hacen nada. O que el niño vaya a lavar el coche porque eso sí le corresponde, ¿no? O sea, estas... Además que el coche se lava una vez cada 15 días y la cama se atiende. Todos los días. Ahí es donde tenemos que cotejar. Sí, claro. Pero entonces este asunto es un asunto pues desde el origen, ¿no? Desde la familia, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que todos vayamos entrando en esta sintonía de respeto para que no haya violencia en el género? Me acabas de regalar la mejor de las oportunidades. Porque mira, mucho se dice que es en la familia. Y yo voy a tratar de argumentar que eso es una falacia. Te voy a decir por qué. A ver, ¿cómo aprendimos todos los que estamos aquí que cuidar al medio ambiente era importante? No fue en la familia. Porque mi mamá lavaba los trastes con unas ganas. Le abría la llave y tirábamos plásticos. Y nos separábamos en la casa a la familia. O sea, la basura, perdón. O sea, no. Yo el cuidado del medio ambiente no lo aprendí en la casa. Cuando vinieron agentes a las escuelas, a la de tu hijo, a las de ustedes, a decir, oigan, tenemos un problema con el planeta. Hay que separar, hay que tener cuidado con esto. No hay que usar popotes, cero desechables. Ese cambio que los chavos aprendieron en un lugar fuera de la familia, lo llevaron a la casa. Y le dijeron, oye, mamá, bájale a esto. Papá, aquí ya no se vale esto. Si me vas a hacer fiesta, que no haya. Hay que reciclar, vamos a hacer composta. Eso los niños y los jóvenes lo llevaron a la casa. Y entonces las mamás y los papás empezaron a medio regularse. Unos sí y otros no. Pero esos niños y esos adolescentes, cuando tengan una casa, van a hacer esos principios. Es igualito con la familia. Y yo siento que en cuestiones también de violencia específicamente, mucha gente que experimenta violencia, pero que ve que hay otras posibilidades, también se inspira y dice, no quiero experimentar esto. Eso no ve en la casa, eso lo ve fuera de la casa. Y luego regresamos. Oye, bueno, se nos está yendo el tiempo muy rápido. En esta conversación el día de hoy, aquí a través de Consulta Saludable. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Cuerpo sano. Cuerpo sano. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define como violencia cualquier acción u omisión basada en su género que le cause a la mujer daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. La violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Saludable. Y como saben, pues nosotros hablamos de bienestar y de salud y básicamente este tema de las mujeres, de la no violencia, viene a hacer un impacto general en toda la salud de la familia, salud psicológica, salud física. Y bueno, como saben, todos los domingos nos pueden escuchar por el 92.3 de FM. Y también estamos en todas las plataformas digitales, Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, aquí estamos con esta gran mujer, Selina Izquierdo, que nos viene a hablar de este tema desde una óptica muy profesional, porque hay una investigación que te avala ya de muchos años. Pero más allá de la investigación, también ese corazón que le pones a erradicar la violencia para las mujeres. Y en ese sentido, para ti el feminismo, ¿cómo lo puedes definir? Mira, el feminismo es una teoría, una práctica y una agenda. Las tres cosas que lucha por la igualdad. La igualdad entre hombres y mujeres. Pero, digo, es política, es agenda y es una práctica. Incluso hay quien dice que es una filosofía que va por la igualdad de hombres y mujeres. Va mucho más allá de los derechos humanos, va mucho más allá de los derechos de las personas. Es exactamente algo que nos hace... Lo van a entender quienes juegan fútbol o quienes les guste el fútbol. Es decir, vamos a entrar a un partido de fútbol contra Alemania, ¿no? De tus 11 jugadores, México dice, no, nosotros somos muy machos. La verdad es que preferimos ir nada más seis, porque somos bien machos. Entonces estás dejando a cinco mujeres fuera del juego, ¿no? O dicen, no, la verdad es que yo tengo un cuerpazo y una resistencia, voy a jugar de acojito, con media pierna. O sea, medios, equipos. Como país y como América Latina y como sociedad, estamos jugando a la mitad. No podemos competir, ya no digas con Alemania, contra nadie, en desarrollo, en tecnología, en ciencia, en arte. Bueno, si no podemos ponernos de acuerdo, ni como equipo. Ok, claro, ¿no? Porque el primer pleito es, ¿y por qué vamos nada más seis? ¿Quién es este técnico que nos hace meternos seis contra estos? Oye, y ahorita el ejemplo de esta niña mexicana que tiene el IQ más alto que Einstein, ¿no? Es decir, hay tanto talento de mexicanos, de hombres y mujeres, ¿no? Y sí, creo que sí. Imagínate, Jimé, históricamente cuánto talento se ha perdido cuando has dejado fuera del juego a la mitad de la población. Eso es el feminismo. Y ahora, ¿cómo integramos? Porque hace rato estábamos conversando, ¿no? Que decías que hay conceptos que tienen que tomarse de afuera para entrar en la familia e ir permeando a la nueva generación. Es decir, a las nuevas, a las futuras mamás, a las futuras líderes, a las futuras empresarias, a las que vayan tomando el siguiente espacio. Claro. ¿Cómo le hacemos como sociedad para que esa información sea una información genuina de valor hacia las mujeres y que no sea de confrontación, ¿no? O sea, que sea de decir, oye, vamos a luchar por esta igualdad en oportunidades, esta igualdad en diferentes circunstancias, más allá de bronquearnos con el otro género. Entonces, te diría que la respuesta de hace 15 años era la educación. Ah, pues entonces cambiemos el sistema educativo, la prepa, la universidad, la primaria, el kinder. Pero eso era hace años. Hoy día ese no es el mecanismo de ascenso social. O sea, el mecanismo realmente de saber cómo se mueve el mundo y de entender los nuevos paradigmas corre por redes. Entonces, lo que tenemos que hacer es un uso muy acertado de las redes. Tenemos que estar en todos estos medios, pero para tener mensajes claros, información fehaciente, comprobable de cómo podemos hacer cada quien los cambios. Entonces, ya no necesitas estar frente a un maestro y en un pupitre para decir estoy en un proceso educativo. Con que traigas un audífono y tengas información fidedigna, entonces tienes 50, 60, 15, 12 años, estás en un proceso formativo y educativo que te va a permitir conocer el mundo. Y me encanta esta parte que nos dijiste al inicio del programa. Es responsabilidad de todas y de todos. Así que tú lo que compartes, lo que nos están escuchando, lo que compartes en tus redes, aunque parezca un meme indefenso, quieras o no, tiene un impacto. Sí. ¿No? Las canciones. Uf, qué barbaridad. Y entonces, ahí hay una responsabilidad propia. Porque uno puede decir, pues que el gobierno haga y que los maestros hagan y que los papás hagan. No, a ver, quienes somos responsables de lo que se transmite es el transmisor. Entonces, cada meme, ¿no? Si no lo hiciste tú, ten mucho cuidado. Porque nos decía un especialista en redes, nos decía, a ver, los memes y todos estos elementos están hechos para mover tu emoción. Si desde la emoción tú lo relanzas, el meme ya cumplió su función, que era moverte a ti, mover tu emoción para que tú movieras. Pero si tú te tomas un respiro para decir, a ver, ¿quién hizo esto? A ver, ¿esto agrega valor? Ajá, agrega. ¿Es cierto? Esto ayuda. Esto va a ayudar. Si tienes hijas, esto ayuda a mis hijas. Esto, digo, ofende o no ofende a mi mamá, a mis hijas, a mis hermanas, etcétera. ¿Esto lo valido yo? ¿O nada más? ¿Me representa a mí? Y también en cuestiones de género, ¿no? También hay unos muy agresivos también hasta hacia los hombres, ¿no? Entonces también como mujer es, realmente estoy apostándole a la igualdad o al ataque, ¿no? Entonces esto también pensar... Si el enemigo es el hombre o ¿cuál sería el enemigo? ¿O qué es lo que hay que lograr? Ajá, exactamente. Entonces, esta pregunta, esto me representa a mí, esto es realmente... Si tú tomas este respiro, ya no lo hiciste y entonces esto está muy bien. Pero para todos el enemigo. Pero para todos. Para hombres, para mujeres, para chicos, para grandes. Porque es una información que corre sin límite de edad. Así es de que, bueno, eso sería uno. La otra es... Yo escucho el reggaetón y digo... Pero si lo escucha una niña de 8 o 9 años, ¿no? Y si lo repite, para ella sí tiene un impacto muy fuerte. O sea, ella sí se puede enganchar muy fácilmente en que esa es la relación deseable. El reggaetón está dirigida... ¿En qué ese es el modelo? En qué ese es el modelo a seguir. Así quiero yo andar tras el otro. Así me le quiero acercar. Así quiero que se me acerquen. O sea, esas son las imágenes que se quedan en las chavitas y en los chavitos. Es por eso que ese reggaetón no está dirigido para gente como nosotros, de ninguna manera. Sino cada vez permea y está dirigido a esas generaciones porque es donde están cultivando una cultura de la desigualdad y de la violencia. Así es de que tenemos responsabilidad sobre toda esa música. No solamente si la oímos o no. Si no tenemos responsabilidad ir haciendo claridad de qué representa esa música para quién. Y también yo creo que algo hay que agregar. En todo este año que han habido manifestaciones bastante severas y demás y se traduce como los feministas son malos porque hicieron vandalismo. Pero creo que es muy peligroso hacer generalizaciones de esa forma. Sí, yo les decía, yo sostengo la hipótesis de que atrás de todos esos, no atrás, le han metido a los grupos que verdaderamente luchan por la igualdad de diferentes maneras, le han metido lo que antes llamábamos porros. Ahora son porras, pero son gente pagada para desestabilizar, para ensuciar los movimientos. Tenemos que saberles... Para desprestigiar el trabajo que se ha hecho porque hay un trabajo genuino detrás de todo esto. Hay investigación, hay números. ¿Cómo vamos, por ejemplo, en Quintana Roo en cuestión de violencia contra la mujer? Digo, porque ya se nos está yendo el tiempo. Mira, en cuestiones de violencia, institucionalmente sí ha habido un avance. O sea, sí tenemos hoy una Fiscalía de Delitos Sexuales, sí tenemos una Fiscalía de Trata, sí tenemos una Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, sí tenemos un refugio, bueno, dos, ya teníamos uno y ahora tenemos uno más. O sea, ahí sí se ha movido lentamente, tan lentamente como se mueven las instituciones, pero hoy en la mañana leía esta nota de la violencia en las calles, en los transportes, en los medios públicos. Ocho de cada diez mujeres que salen a la calle a estudiar, a trabajar, a la secundaria, a la primaria, son agredidas sexualmente. Ocho de cada diez. Y no digas que fueron agredidas una vez. O sea, pueden ser agredidas todos los días. Eso puede pasar todos los días, claro. Y puede ser que sea una mujer de prepa y entonces ya sepa cómo irse moviendo en su barrio, en su colonia, pero puede ser que sea una niña de primaria, de sexto de primaria. O sea, ahí es cuando digo la mitad de la población, no solamente la estamos dejando fuera del equipo de fútbol, sino la que la estamos tratando de la peor manera, metiéndole miedo, haciéndola sentir insegura. Viviendo una vida de violencia, porque hay que entender que la violencia no solamente son golpes, sino esta parte de violencia. Sí, el estar de asustada de salir a la calle es sumamente violento. Y en ese sentido, yo creo que rescato lo que nos compartes. Es responsabilidad el erradicar la violencia. Es responsabilidad de todas y de todos. Entonces, tú que nos estás escuchando y que nos estás viendo en redes, también eres responsable, corresponsable como yo, como Ángel, como tú, Selena. Y cada una de nuestras acciones van sumando a la realidad cultural. O sumando o restando. O restando. La Constitución dice que tenemos libre tránsito. Y mi pregunta es, ¿y esas niñas y esas mujeres tienen libre tránsito? Claro que no tienen libre tránsito. Es un derecho constitucional violadísimo, ¿no? Empezando por ahí. Empezando por ahí. Ya luego llegas al trabajo y te hostigan, o llegas a la escuela y te acosa. Claro, bueno. El maestro, oye, ¿de qué se trata? En la casa. No, en los equipos. No, las niñas que limpien y los niños que hagan. O sea, bueno, en fin. Selena, aquí el tema, nos podemos ir dos horas más. Pero, bueno, el tiempo se nos ha terminado. Si alguien quiere saber más de lo que tú estás haciendo, del movimiento que tú tienes, de información, ¿cómo se pueden contactar? Mira, los días 28, todos los días 28, frente al Palacio Municipal, estamos haciendo manifestaciones. No las convoco yo, las convocan otros grupos, pero me sumo como si fuera yo misma. Todos los días 28 de cada mes estamos frente al Palacio Municipal haciendo recuentos cada mes. Es un esfuerzo para ir creciendo, para irnos viendo unas a otras. Están invitados hombres y mujeres, porque este no es un tema solamente de mujeres. Claro. Pero sí, por delante vamos nosotras. Claro. Selena, pues felicidades por el trabajo. Digo, es una felicitación. Sí. No, es que tiene que haber una valiente. Y sí, exacto. Aquí de lo que se trata es de marcar la diferencia, ¿no? De crear diferencia a través del trabajo, ¿no? Sí a través de la crítica, pero también a través de la acción. Y eso es lo más difícil, porque criticar es lo más fácil, ¿no? O sea, ¿cómo llegas al punto de hacerlo? A todo el equipo del observatorio y a todos esos luchadores y luchadoras sociales que aportan tanto. Selena, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Nosotros continuamos con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Hola, soy Bárbara Ferré y esto es Hábitos Saludables. Yo creo que uno de los hábitos más saludables es tener una autoestima correcta y tener identidad. ¿Sabes, mujer? Este mensaje es para ti. No importa la edad que tengas. Estamos viviendo los tiempos de la restitución. Restituir es regresar algo a su forma original, para lo que fue creado, para el propósito fiel. Entonces, uno de estos diseños originales es el diseño de la mujer. Y nosotros estamos viviendo este tiempo donde tú y yo, mujer, estaremos siendo restituidas para lo que fuimos puestas en esta tierra. Así que, si tú te has creído todos los adjetivos que has oído de ti a lo largo de tu vida y has sido llevada a un lugar menor, menospreciada, a la mejor usada y has creído que eres un género menor, yo vengo a decirte que tú eres una princesa, que no va a haber nada ni nadie que se levante en contra del propósito y los planes por los cuales tú fuiste puesta en esta tierra. Es tiempo de que aprendas a vivir como una mujer vencedora. ¿Sabes? Esto se aprende. También como aprendimos a practicar a la mejor codependencia o a practicar hábitos nocivos y pensamientos negativos que producían palabras incorrectas, acciones también incorrectas y eso nos daba una vida y una circunstancia. Ahora es tiempo que aprendas a vivir como una vencedora. ¿Sabes? El inicio del cambio ocurre en tu mente. Si tu mente no es cambiada o renovada, nunca podrás cambiar tu vida. Así que primero tienes que saber que es hermoso ser mujer, que ser mujer está lleno de potencia. ¿Sabes? Somos copartícipes de la vida. Es tiempo que te levantes, que te sacudas el polvo, que pidas perdón si es que tienes que perdonar. Obviamente todas tenemos que hacerlo y perdonar a todos aquellos que te abusaron. Es tiempo verdaderamente que renueves tu mente, que olvides el pasado, que lo dejes atrás y que te extiendas hacia lo que tienes delante. Mujer, toma la fortaleza porque ser mujer es precioso. Cambia los hábitos de tu mente y cambia los hábitos de tus palabras y tendrás un nuevo estilo de vida. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Quintana Roo, específicamente en los municipios de Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con la finalidad de implementar las medidas necesarias para asegurar el cese de la violencia contra las mujeres en la entidad y garantizar así el ejercicio de sus derechos humanos, particularmente el de una vida libre de violencia y de discriminación en razón del género. Y bueno amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Consulta Saludable y les recuerdo que todos los domingos a las 12 del día transmitimos por el 92.3 de FM Radio Fórmula QR y también si te perdiste alguno de nuestros programas pues regrésate porque en Facebook ahí los puedes encontrar, los puedes compartir, los puedes mandar a tus primos, a tus hermanos, a tus amigos, en fin, tenemos un poquito de todo. Así es y bueno pues en este programa que hemos estado conversando en Consulta Saludable acerca de la importancia de la eliminación de la violencia contra la mujer, pues el día de hoy tenemos a una mujer invitada que, híjole, cómo es movida, justamente dándole voz a muchas mujeres, Gaby Garza, Gabriela Garza, pero es Gaby Garza para los cuates, que bueno pues promotora cultural, y bueno últimamente con el foro este que las mujeres toman la palabra. ¿Cómo estás Gaby? Pues muy contenta, muchas gracias, qué bueno que tienen este espacio donde ya de vez en cuando los escucho y están como haciendo nuevos planteamientos, muchas gracias. Es la idea. Oye, cuéntanos, pues primero, ¿cómo llegas tú a este punto de darle voz a las mujeres? Fíjate que por aquel evento que hubo cuando, nunca vamos a olvidar, subió Trump al poder, a los días hubo una manifestación enorme de mujeres, ¿no? Enorme. Enorme, entonces habló Madonna y habló este, habló el otro y aquella y la niña y subió y la africana y todos, pero sí me pude dar cuenta que no había como cohesión, eran muchas voces emocionadas de tener un espacio, pero no había como una línea de que todas las mujeres dijeron que querían tal cosa, ¿no? Entonces eso, pues como que dispersó. Como eran discursos aislados. Pero bueno, fue valiosísimo indudablemente ese evento y pues me quedó ahí pensando que qué podría ser un hilo conductor que pudiera darle voz a las mujeres y también fue tan bello la diversidad de mujeres que me interesó mucho como invitar a gente que no fueran las ejecutivas o las preparadas o las académicas que ellas tienen voz de sus temas, ¿no? Pero aquí hablar como desde el aspecto femenino, cómo repercute en el hacer, en el vivir, en el bienestar, pues ya implica otra serie de cosas que es lo que está pasando a raíz de este evento. Sí, porque también cuando hablas de mujeres, estamos hablando de todo, de un 50% de la población o más, ¿no? Entonces cuando solamente se escuchan tres, cuatro, cinco voces de mujeres que han llegado tal vez a cargos, a puestos y demás, te estás perdiendo también todo lo nutrido de otras mujeres que tal vez no tienen la voz, tal vez no tienen el foro, pero que también tienen cosas valiosísimas que aportar. Sí, aquí la belleza es como generar ese lugar de apreciación, porque la verdad, pues como no nos escuchamos, sino ahora ya nadie se escucha, ¿no? Porque todos tenemos voz, pero aparte todos opinamos, pero es como una guerra. Y todo el mundo es experto además. Sí, por supuesto. Entonces aquí lo que generan estos eventos es una escucha respetuosa y consciente. Entonces de pronto pues te abres a experiencias que no te imaginabas, ¿no? El poder escuchar qué te dice una policía de tránsito, qué te dice una partera, qué te dice esta mujer hermosa que nos tocó recientemente, que embolsa o te acomoda ahora que ya no hay bolsas en las cajas, los productos de los centros comerciales. Entonces esas personas, a raíz de que escuchas a una, a la próxima vez que ves a una policía, se permea y entonces tú ya tienes una tensión y dejamos de ser un poco indiferentes. Y bueno, ¿cómo llegan las mujeres a este grupo? ¿Cómo llegan? O sea, las que nos están escuchando en el marco del día 25, el día de la no violencia contra las mujeres. ¿Cómo llegará una mujer que dice yo también quiero alzar a voz, yo también tengo una historia que contarte, yo también tengo algo que aportar? Fíjate que afortunadamente ya llevamos ocho ediciones, ya tenemos más de 105 mujeres que han participado. Entonces ya a través de la página de Facebook que se llama así, las mujeres tomamos la palabra y escuchamos y se van enterando, entonces le van diciendo a sus amigas, entonces ya es muy bello porque ya el 50% es gente que nos busca y quiere participar. Y la verdad es que no hay mujer que no tenga algo que decir y reconocerlo es precioso, ¿no? Yo de pronto me acuerdo que le dije a alguien, oye, dile a tu esposa, me encantaría, me das sus datos. No, es que mi esposa no tiene nada que decir. Entonces cuando llegué a la esposa, la esposa dijo unas cosas, ¿no? Pero muy bello porque él no la había escuchado desde ese lugar, ¿no? Porque si hacemos un trabajo íntimo de reflexión, de introspección, de no quedarse nada más en presentarse de yo soy la que hago pasteles, ¿no? O sea, ¿qué hay atrás de todo eso que te lleva a esa circunstancia, no? Y todo es muy valioso y es que la verdad nuestras interacciones son tan violentas y lo voy a decir así retomando tu tema porque pues no nos damos ni el tiempo, ni la mirada, ni la dedicación, o sea, estamos con una prisa de sobrevivir, ¿no? Y muchas veces inclusive cuando estamos hablando entre nosotros, estamos mirando al celular, ¿no? Y la otra persona está hablando y las medio escuchas. Aquí quiero retomar el concepto que dices de escucha activa. ¿Qué tan importante es? Especialmente, bueno, este programa dedicado a las mujeres, pero siento que muchas mamás, muchas esposas, una de las quejas, digo yo como psicóloga también en campo, lo he escuchado, es que no me escuchan, es que no me escuchan, mi pareja no me escucha, mis hijos no me escuchan y pues las amigas a veces te escuchan y a veces no. Pero fíjate que sí, esta queja, pero también cómo, qué estaremos diciendo que ya nos quieran escuchar, ¿no? Porque cuando de pronto... Sí, claro, responsabilizarte, ¿no? Exacto, ¿qué estoy compartiendo? Que de pronto ya tengo uniforme en mi casa, ¿no? Sí, sí creo que es bien importante. De inicio, así como máxima de sin violencia, es escucharte a ti mismo, a ti misma, cómo te hablas, cómo te diriges, cómo te tratas, porque entonces de ahí parte todo realmente, ¿no? O sea, a la medida que yo me atiendo y me escucho y me doy cuenta, entonces yo tomo una postura conmigo y eso va a permear enseguida. ¿Realmente qué tan, qué tanta violencia se está viviendo hoy entre las mujeres? Toda, toda, porque como yo de lo que estudio y de lo que, de las culturas por donde me meto y como yo me defino la violencia, es todo aquello que separa, ¿no? Entonces no te juntes con las rubias, los hombres casados no hables con ellos, ¿no? Entonces no, no, esto no, esto no. No porque son del partido tal. Ellos no. Entonces nos la pasamos separando. Nos separamos y entre mujeres muchísimo. Entonces esta parte de asimilar que todo lo que separa es violencia, y voy a retomar como esta separación desde uno mismo, ¿no? Desde lo corporal. Es que desde ahí empieza, ¿no? Claro. Yo trabajo con las niñas, por ejemplo, o sea, esta asimilación del cuerpo, este, hay un rechazo a la sangre, ¿no? No porque guacala. Entonces ya ahí me estoy separando y eso ya es una violencia contra mí misma. Entonces viene una serie de violencias desconocidas antes del violentómetro, donde no hemos accedido porque no hemos comprendido. Pero sí entre mujeres es muy fuerte porque nos enseñamos a competir como los hombres, ¿no? Nos estamos queriendo siempre buscar espacio y en este evento, por ejemplo, el que surja la apreciación a mí se me hace muy bello porque ¿de qué otra manera puede surgir? O sea, no nos has permitido, perdón, no nos has permitido decir qué bella mujer, me gusta mucho esta mujer, ¿no? Como mujer, mujer, ¿no? No, eso no se dice, ¿no? ¿Por qué no? Claro, claro. Y también en este sentido de apreciación, el que el mujer como concepto no es un concepto, sino que hay diversos tipos de mujeres, ¿no? Diversas cosas que las mujeres pueden hacer, ¿no? Ahorita ya se está abriendo un poquito más a permitir otros tipos de mujer culturalmente y ya se están aceptando. Pero antes, por ejemplo, la mujer que trabajaba, pues no era bien vista, ¿no? Ahora está un poco revirtiéndose la mujer que solo está en casa, solo, ¿no? Y digo, es que no hace nada, solo está en casa. Bueno, es un trabajo gigantesco también el que se hace en las labores del hogar. Entonces, como el aceptar este tipo de diversidad entre nosotras creo que es algo muy valioso. Sí, y el aceptarnos de inicio como cómplices de la creación, ¿no? O sea, eso nos hace distintos de los hombres porque, digo, aunque ellos siempre tendrán que ver y hay un equilibrio y tenemos todo para integrarnos. O sea, esta parte donde si no asimilamos ese compromiso y esa responsabilidad de armonizar el mundo con los seres que podamos traer, pues es muy difícil que no podamos ser violentas, ¿no? Desde una misma y con todas las demás. Muy bien, estamos charlando con Gaby Garza el día de hoy aquí a través de Consulta Saludable. Nosotros vamos a continuar con más. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Mil maneras de prevenir. Algunas de estas situaciones podrían parecer normales, pero pueden ser peligrosas. Estas recomendaciones te permitirán identificar y prevenir violencia hacia las mujeres. Erradica roles y estereotipos que marcan la desigualdad. No justifiques comportamientos obscenos ni actos violentos por supuesto amor. No permitas que una relación se base en celos, chantajes y control. Fomenta desde la niñez una educación justa e igualitaria. Genera espacios de libre expresión. El amor verdadero no se relaciona con la sumisión, sino con la libertad y el respeto. Prevenir es vivir. Consulta Saludable. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y bueno amigos, ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada, ahora sí que este mujerón, Gabriela Garza Servín. Y bueno, este proyecto que ya lo viste, ahora sí que lo pusiste en tu mente, pero ya lo llevaste a cabo. Todo precisamente saca todas estas visiones de diferentes mujeres que tienen algo que decir. Y tú bien lo dices, todas las mujeres, todos los seres humanos, yo le agregaría. Tenemos algo importante que decir. Pero dentro de todas las historias que has escuchado, ¿cuál había sido una que digas, guau, me impactó? Bueno, fíjate que la verdad, cada una es increíble y es un evento lleno de sorpresas, ¿no? O sea, de pronto también encuentran en ese espacio, las mujeres, un lugar donde sienten libertad. Porque escuchan a la otra. Entonces, aunque ya tenían planeado decir algo, de pronto nos sorprenden y amplían su tema. Entonces, escuchar a una mujer decir que se hizo tres in vitros y cómo los vivió. Escuchar a una mujer hablar de que tiene dos hijos hombres, un homosexual y uno heterosexual. Escuchar a una mujer hablando de cómo para ella, trabajando en una cárcel, su reinserción a su casa, cómo la vive. Uf, entonces, la verdad, no me atrevo a decir mejor o peor, ¿no? O la mujer que puso un taller hermoso de costura porque la necesidad la presionó a eso y ahora, pues bueno, lo hace con gran placer. Entonces, no hay mejores historias en realidad, ¿no? Creo que estamos muy mal educados al especialismo, ¿no? De ella es más especial por esto que ella, pero no. O sea, en realidad, la vivencia femenina es de una riqueza indudable. Lo que pasa es que aquí nos vamos al tema de las etiquetas, ¿no? Y esto que siempre nos han enseñado de te portaste bien, eres buena, ¿no? Te portaste mal, eres malo, ¿no? O sea, y no realmente, no es desde esa perspectiva, ¿no? Hay una frase que dice, este, todo mundo creyó que el lobo era malo hasta que le preguntaron al lobo, ¿no? ¿Cuál era la historia? O sea, y esto yo creo que es la riqueza que da este foro que tú tienes porque lo que va dando son perspectivas, ¿no? Es como desde la perspectiva de una mujer puede ella estar viendo las cosas que puede ser diferente a la perspectiva de otra mujer en una circunstancia a lo mejor similar, pero que nunca lo había pensado, ¿no? Sí, y hay mucha emoción alrededor porque la verdad, algo en lo que insisto es como no poner de frente la profesión, ¿no? Uno es más que su profesión. O sea, a la profesión llegas por una circunstancia, porque lo buscaste, porque te pescó el destino, pero la verdad es que la vivencia femenina tiene de todo. O sea, una mujer me decía, es que yo solamente soy un ama de casa. Le dije, bueno, pues sí, pero ese es el sostén del tejido social. No, bueno, solamente, ¿no? Imagínate toda la chamba que implica, ¿no? Es un poquito eso, esas falsas creencias que el estar en casa resta como mujer tampoco. Esas etiquetas, sí. Es una falsa creencia, ¿no? Porque también, si tú estás, yo creo que ahí habría como el eje rector. Si tú estás plena, feliz y contenta como mujer, en donde te desarrollas, te desempeñas, es válido. Sí, y yo creo que ese es el deber que nos merecemos otorgar para alejar a la violencia lo más posible, ¿no? Como reconocer esa fuerza interna que nos vivifica y que es referencia para los que crecen a nuestro lado. Creo que por ahí es como un poco el poder armonizar el tejido. Ok. Oye, Gaby, nos decías que no va a haber otro evento de mujeres hasta marzo, ¿no? Este día de aquí, pues es que ya se acabó el año. Ya se acabó el año, o sea, gracias, ya estamos en la etapa final. Pero bueno, la gente que quiera conocer y que quiera escuchar a todas estas voces, todas estas mujeres, ¿dónde están grabados, no están grabados? ¿Cómo le pueden hacer? Sí, ahí en nuestra página de Facebook, que se llama así, Las Mujeres Tomamos la Palabra y Escuchamos, pueden encontrar los videos, las personas que nos han hecho el favor de participar. Ya somos un grupo grande y la verdad es que pues está abierto a que quien guste tomar la palabra, pues adelante. La verdad es que la intención es seguir, desde luego, con este proyecto. Las fortalezas de las mujeres de hoy, así como, ¿cuál sería el top de esas fortalezas, de acuerdo a lo que ha desfilado a través de este foro? Fíjate que aquellas que se atreven a hacer, abrirse a hacer cosas distintas, ¿sabes? Como ahorita hay mucha apertura, actividades, no hablo de actividades extremas, pero de aprender, o sea, puedes aprender muchísimas cosas, se pueden articular muchas maneras de vincularnos. Yo creo que cada quien tiene que conocer cuáles son sus fortalezas de inicio y trabajar en amplificarlas. Lo que pasa es que si no conoces tus fortalezas, lo primero que vas a pretender es compararte con alguien más, y esa persona no es igual que tú, o sea, y tú no puedes ser como esa persona porque estás partiendo de lugares diferentes. No, y cuando identificas tu fortaleza, te alejas completamente de la competencia, porque realmente quieres estar como nutriendo esas fortalezas para poder compartir desde lugares más seguros, desde lugares más armónicos, desde lugares más amorosos. Y definitivamente cuando ves tu brillo, cuando ves tu luz, creo que es mucho más fácil como el compartirlo con otros y ir aportando, ¿no? Porque esta vida es de puras aportaciones. Entonces, si tú, Gaby, tienes este empuje, esta visión de hacer que otras mujeres pues alcen la voz y cuenten sus historias, pero alguien más tiene ahora sí que esa parte de diseño y demás, bueno, se van sumando voluntades y se va creando algo mágico. Sí, se va haciendo un movimiento de otra manera y aparte dejas de estarte como en este lugar ensombrecido, ¿no? O sea, reconoces tu falta de voluntad o tu falta de esfuerzo en ciertas cosas, pero te impulsa a decir, no, no, es que sí era valioso lo que, por donde yo iba, ¿no? Entonces te retomas. Qué importante esta parte de mujeres aportando y apoyando a otras mujeres. Creo que eso es invaluable de todo el movimiento, aparte de las voces y de todas las historias que seguramente son súper valiosas. Este impulso de mujeres impulsando a que otras mujeres sean escuchadas. Sí, porque aparte de ahí surge el que, ah, yo quiero conocer más profundo lo que haces, ¿no? La última vez que estuve aquí una partera, pues a todas nos acomodó el cirro, que es el ombligo, el ombligo. Lo tienes que decir en tu programa de salud, que es una belleza y te voy a dar el dato. Pero entonces se empiezan a hacer complicidades porque hay una admiración desde lugares de que no conocías. Es que yo hago, no sé, cosa de marca y yo hago no sé cuánta cosa. Entonces ya se hace en equipo y entonces estamos haciendo tejidos sanos. Muy bello, es muy bello. Gaby, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y sí, tráenos a tu amiga para que acomode el cirro. El cirro, a todos, nos urge a todos estar en el cirro. Por si alguna vez le desacomodó, pues que nos lo acomode. Claro que sí. Muchas gracias, Gaby. Gaby, muchas gracias. Mucho éxito y gracias por acompañarnos. Y bueno, pues vamos a continuar con más a través de Consulta Saludable. Vamos al termómetro de la salud. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Con la intención de que las mujeres en Quintana Roo vivan libres de violencia, se creó la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Trata de Personas. Estas acciones se suman al llamado Día Naranja, Movimiento Internacional de la Eliminación de la Violencia a la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre. Hoy se realizó el Triatlón Powerade Ciudad de México, un evento avalado por la Federación Mexicana de Triatlón, con la participación del Gobierno de la Ciudad de México y el Instituto del Deporte en las instalaciones del Centro Acuático Autódromo Hermanos Rodríguez. Los drones amplían su uso y se están revolucionando en el mundo del acceso a la salud, en especial para las comunidades rurales y alejadas de poblados, que no tienen acceso a servicios médicos de calidad. En Colombia se utiliza esta tecnología para hacer llegar medicamentos vitales y atención médica de emergencia. La empresa Nuva Aerospace y la Red de Salud de Ladera crearon el programa AirMed, con el objetivo de desarrollar prototipos de drones para transportar medicamentos y muestras de laboratorio entre un hospital principal y centros de salud comunitarios. El prototipo actual de AirMed puede transportar hasta 2 kilogramos y viajar a una velocidad de 10 metros por segundo. El próximo sábado 30 de noviembre se realizará la cuarta carrera Pro-Ed 2019. Con la alianza entre las fundaciones Chespirito y Pro-Educación, se busca fomentar el deporte en los niños, jóvenes y adultos. La sede será la segunda sección de Chapultepec, a un costado de la Fuente de Xochipilli, en la Ciudad de México. Las carreras serán 3, 5 y 10 kilómetros, y distancias infantiles de 100, 200, 300 y 400 metros. El cupo es para 2,000 participantes. Sigues en sintonía de Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Y pues bueno, ya se nos acabó el tiempo. Sí, oye, nos quedamos ahí, este, híjole, pues con muchas cosas en el cuaderno para poder comentar, pero es un tema muy amplio, realmente el tema de las mujeres. Hoy con dos invitadas espectaculares, con Selena Izquierdo, con Gaby Garza, que además lucen unas canas espectaculares. Se ven muy bien. Inspiración total, pero más allá de inspiración total, de que realmente nos veamos como humanos, ¿no? No como hombre y mujer, que juguemos en equipo. No en pleito, no en competencia. Yo creo que uno de los grandes errores es el pretender ocupar el lugar de, en lugar de ejercer cada quien su lugar con responsabilidad, ¿no? Y con respeto, evitando la violencia. Y bueno, pues la responsabilidad está primero en nosotros, en qué decimos, qué hacemos, qué compartimos y cómo nos dirigimos con las demás personas. Así es, así que los invitamos a todos realmente a hacer esa reflexión personal y a sintonizarnos la próxima semana en su programa Consulta Saludable. Por lo pronto nos despedimos. Que tengan un excelente fin de semana. Consulta Saludable. Recetas para vivir en plenitud. Recetas para vivir en plenitud.